¡Sobres! Estaba todo Jimmy Smith Jimmy Smith es el que se quedo con Leia que es la... el papa es como un samuraje es como un kioncito nada mas es que hay que agradecer a las personas si se quieren tomar una foto con los personajes sea de manera rápida para darle oportunidad a las personas que están haciendo vida de poder entrar y a las personas que van a entrar a todos los que puedan distribuir vamos a entrar de una manera ágil ordenada tranquila y aprovechar este momento que están todos y cada una de las figuras que ya lo trajo para nosotros hay que recordar que en la Ciudad de México en menos de 30 minutos se acabó la mercancía nada mas hace rato estábamos con uno de los líderes y son ocho opciones y bueno nos estaba comentando hoy en día es impresionante ahorita tenemos toda la gente y ahora y nos están avisando 30 minutos por la policía tiene una gran cantidad y un poco legal que hay más 5500 juguetes en estos preparadores para cada una de las personas que nos están acompañando esta noche oye y es un ambiente impresionante la fila no se termina sigue y sigue